Bien amigos, pues hemos vuelto al pueblo con Yaga Y ya tenemos las dos manzanas, como recordéis en el último capitulillo Así que vamos a ver hoy que se viene por aquí Porque tenemos muchos personajes nuevos Esto es por aquí que era Bendiciones, magia, tatana De momento nada, no queremos comprar nada Vamos a ir saludando por aquí ¿Qué pasa, crack? Profundamente dormido Ajá, y podemos despertarle Por el placer de hacerlo No tiene pinta Hola, señorita ¿Por qué? No juzgo Vale, tienes dos maridos, correcto Son gemelos Paracha, diablo ¿Qué sois? Paracha, diablo ¡Ojo! ¡Vámonos! La bendición se aumenta lentamente Tu mala suerte ¿Pero qué eres este tiparraco? Vale, me va disminuyendo los cops 196 Tengo uno más Vale, correcto Bueno, pues ya está Me ha quitado un cop Bueno, 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 bueno Me están quitando los cops, loco ¿Y el gato este? ¿Ha sido un gato negro? Vale, vale Bueno, pues ahí vamos Crack, ¿qué pasa con la vida, tío? Que pierdo otro Que voy perdiendo los cops, de verdad Pero bueno Vale, pues a lo mejor si me los gasto Tengo que perderlos Ya te lo digo Vamos a ver quién hay por aquí Vale, mientras que no caigan Todo va bien Pusimos los niños El perrete Los hermanos Recógelo, crack Que voy perdiendo los cops ¿Y esto cuánto dura, loco? A ver Pierde los cops De vez en cuando Y cuando se me quita esto Bueno, vamos a echar un vistazo más rápido Por el pueblo ahí por abajo Por ver quién hay Porque he visto Ojo Señora ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a darle a diga Lo siento, lo siento A ver, cuéntame Vale, buscar el collar Del muchacho o la muchacha, ¿no? ¿Dónde fue atacado? Del muchacho floreciente ¿Un mito? Bueno Lo prometo Lo intentaré Lo intentaré Recoge todo esto Que es nuestro Y se nos va cayendo Ahí por la vida Vale, crack ¿Cómo me quito una mala suerte? Vale, pues por ahí No tenemos nadie más Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Crack, algo nuevo Si yo desaparece Tengo que prepararme ¿Ayudar? Vale, es que me ha dado Un yunque Ojito Una pala Ok, por recoger monedas Vale ¡HOLO! ¡TALALALALALALA! ¡Bueno, qué bueno, ¿no? Venga, ala, vámonos Tenemos una pala Se me caen los dineretes Hay que ir al sacerdote Lo he visto antes Aquí está ¡Joder, niño jugando! ¡Se me caen los dineros, sacerdote! Sí, por favor Quítame lo del dineretes Bendiciones para los muertos Pedir una bendición ¿Qué tipo de bendiciones ¿Te gustaría? Nos da pan Dios es justo Dios escucha Volve Una para los muertos Otra vez, dinero Bueno, bueno, bueno Que se nos pone tenso A ver, venga No te enfades Venga, toma Una donación ¡HOLO! De nuevo hay cinco Venga, toma Diez Una cruz ¡Muy rico! Sí Me voy Coge la monedita Que no vamos Niños ¿Qué hacen los niños? Niños ¡Que se me caen los dineros! ¡Un blacksmith! ¡Déjame! ¿Quién te sirves? ¿El emperador de amperador O el emperador de amperador ¿El emperador verde? O sea ¿El bondadoso o el infame? ¿Verde o rojo? Al emperador rojo Alzar Coger tapa de ataúd Venga, al azar Me lo llevo Ojo Porque hay una mano aquí Agarrándola Bueno, yo de momento Me la llevo Esto por ahí Esto por ahí Esto ni un nada Vale Tengo que devolvérsela A su dueño ¿El ojito? ¿Quién es su dueño? ¿No? Por lo que veo ¡Madre mía! Que se me caen los copes ¿Eh? Vale ¿Y quién es él? ¿Hay algún dueño De alguna tapa de ataúd? ¡Hola! Buscamos al dueño De la tapa de ataúd Ay, se me ha quedado Un dinerete por ahí Crack ¿Es tú ya? Dadme la tapa del ataúd ¿Qué tapa? Decidme la verdad vecino ¿Fuiste quien la robó? ¿Yo? La encontré Esos niños ¡Ea! Los niños Estaban jugando un juego Con él ¿Sabes? Los niños Y su imaginación ¿Los niños? ¡Pleeeh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vámonos! Voy a tocar la campana Hace mucho no toco la campana ¡Uf! ¡Madre! ¿Qué es esto? Podrían romperse algunos talismanes Me han roto todos los talismanes ¡Holo! ¡Que me han roto todos los talismanes, loco! Oye, pues la mala suerte sí que afecta, ¿no? ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! Venga, pues con la misma Vamos ahí a darle las manzanas de oro Nos dejamos de rolletes Acabo el día por ahí Y los borrachos no están, ¿eh? Ojito con los borrachos que no están Bueno, venga, vámonos Aquí nos buscamos Haciendo la croqueta Haciendo la croqueta Vamos a buscar alza ¿Le daremos la manzana buena O le daremos la manzana mala? ¡Uuuh! Los sabremos en un instante A ver Misión cumplida Imposible Soy especial Una manzana de oro Soy especial Una manzana de oro Dar la manzana de oro Dar una manzana bañadora o falsa ¡Vamos a ver la falsa! Take this, apple, tsar You will feel its strength See, it is just an apple It might be golden But it does nothing else Wait I feel something I am strong The power The power is real The curse Eva You have done well But I have yet one more task for you You must go far away As far as the eye can see Find bottled youth And bring it to me La juventud se embotellada Otra vez Enfádate, enfádate Or you can forever Leave this tsardom Go Now Go And do not return Until you bring back Bottled youth Or I will cut off your head Madre mía El día El día que me ponga tenso Verás La que te voy a liar Bueno, pues ahora Quiere la juventud Embotellada Nada, tranquilos Iremos a por la juventud Embotellada Venga, vamos Rápido Que nos hemos quedado Sin tarimanes Pero bueno Van, my dear boy That wretched tsar You did what he asked And he is sending my boy away again Instead of finding a wolf You will go to Baba Yaga again, no? I will go But what gifts should I give her? Hmm She doesn't like receiving the same gift twice I remember someone telling me Yes Bring her a white cow's tail Una cola de una vaca And a sack of spoiled grain O sea Una cola de una vaca blanca Un grano echado a perder Un grano podrido Everyone throws out spoiled grain Where can I find a sack of it? Talk to the wheat cutter I heard her cursing the vedmack For spoiling her crops Just what you need Ok Ok Y la cola Ok Vale Vamos ahora con ellos Get those gifts And go take this bread as well Oh, oh And the undertaker is looking Take care not to get lost And come home when you're high And remember Ivan Hello Buscar a una esposa Vale, a ver Ojo Señora Evan Evan Dearest Wow One to me My wheat All cut from one side to the other A terrible almond ¿Pero tienes podrido o no tienes podrido? As soon as I saw it I'm too afraid to stay there now Supersticiones But why let an old saying ruin your day Better safe than sorry And the tales I know They're not for the faint of heart Bad things keep happening Since that filthy vedmack arrived I bet he is behind this El infarmeredka I filled some sacks with it But it's all useless now Ship Quiero Quiero I do Just one sack That's all I need Let's make a deal You find who is guilty And I'll give you three sacks of spoiled grain Telegrano Solo quiero uno Pero vale Copes para bendiciones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Have a nose, Ivan He may stop being in the fields Pues marchando una de campos Poderoso hechicero Poderoso hechicero Vámonos A ver Y tiene que hablar también con el herrero Pues ya que vamos para abajo Venga A ver, crack O sea, ya hablamos con el herrero Sin más Sería lo de antes Vale Vamos a sacar por el triple Estaban aquí arriba Hey Hey, hey Vale Eh, las vacas Vale, vamos a ver Las vacas Las vacas Están por aquí Oh Hola, chaval La vaca Pero qué pedazo de bicharraco Ha pasado por aquí Hola, mi señor La vaca Bónica, blanca ¿De dónde está tu proceduresa? ¿Si es su chaval blanca? She ran away Mi br resilience blanca La bounced La indicates La被ostra No 23 De verdad ¿Has visto? Ella fue Lascada Que si, que si, que te atraiga, no te preocupes Vale, y los campos de trigo Me dan la sensación de que van a estar por fuera Porque esto era lo de pescar Vale, pues Vamos a irnos de viaje, sin más Porque en los campos de trigo Ya no hay mucha más historia Porque los campos de trigo serían aquí más o menos Y por aquí no hay ninguna entrada, ni historia, ni nada Con lo cual, vamos por afuera Vámonos por afuera, venga Vamos a buscar la emoción del momento Venga, vamos por aquí Y salimos Venga, a darle duro Podemos forjar A ver, vamos a fabricar Un martillito Le podemos poner A ver si le poníamos este que nos daba Los ataques son más rápidos Venga, elaboramos Elaborar Vamos a ir con un martillaco totroncho Bueno, todo rápido más bien Ya está, salimos Mira que martillaco Venga No Salir Ahora sí Venga, vámonos a la acción Yvann parece que se ha pasado ¿Dónde está ahora? En el pueblo de la cortadora A ver Los cultivos de la cortadora de trigo Se han echado a perder Yvann se dirige hacia las tierras de la balanza Para investigar Han desaparecido tres borrachos en el bosque Vale, tenemos tres Tres misiones De momento vamos a ir a por los cultivos Venga Vamos a ir a por los cultivos A ver que nos dicen Y luego vamos a ver a los borrachos Y esas cosas ¿Aquí hay algo? ¿No? Yo siempre me planteo que aquí hay algo secreto Pero aparecen Ojo pastorcito ¿Queso? Claro, por supuesto Lico me está buscando Dice Mi mala suerte es mayor Lico me está buscando Vamos a ser viajero Escucha Eh, sacerdote ¿C sea, bello? ¿Quién sale? Cal... Y por supuesto No te llevas Que 1993 No te llevas No te llevas Me mentes Tú 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 Una penitencia y me han convertido en cabra Te convirtieron en cabra Vale, contame el resto Mi esposa no ha encontrado más uso en mantenerme ¿Y por qué debe...? A ver... Cargaré como estos objetos Como pues sea nuestra macota Vale, tenemos un trato Vale, ok. ¿Cuánto quieres por la cabra? Eh... Dejad de haceros el necio... Sobre las cabras La cabra negra es un hombre Darme la cabra que pueda hablar Pues esta cabra negra habla ¿Qué te convirtes? ¿Qué te decís? Todos mis gatos pueden hablar Ve... La cabra negra ¿Qué quieres por esto? Oh... Debes estar conmigo La cabra negra es novedad La cabra no da nada de leche Aún no me interrumpiré con ella Para cualquier tipo de copex Incluso, si quieres hacer un trabajo en lugar Venga, dicho y hecho Bandidos de Ziz Un pequeño precio Bandidos de Ziz Muy bien, pues si nos encargamos de los bandidos Nos podemos llevar a la cabra Ojo, aquí viene Pero déjame Me ha roto el martillo, será que Pues a puño limpio ¿Quién dijo que a puño limpio no se puede? Uf, chaval, espera, espera La que me ha liado en un momento A ver, ha perdido la voluntad de luchar Hasta se ha roto sus armas Se arrastra hasta estar a salvo Dejando atrás parte de su equipo Y van no es tan listo como para darse por vencidos Los últimos sentimientos de fuerza para ponernos en pie Vamos a ponernos en pie Os reviento con la mano si hace falta A ver, vamos a darle caña porque si no Es que no hay manera, así no hay manera La mitad del equipo Si no tengo nada ¡Madre mía, niño! Venga, reparte Reparte, reparte ¿No te vas a curar? ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Sí señor, sí señor, sí señor! ¡Vamos ahí con los botines ricos! ¡Ojito! A ver, la cegadora sospechaba de ti Luchad, cobarde ¿En serio? ¿Esa voz? ¿Qué voz? Si no lleva ninguna voz La cegadora sospechaba de ti La cegadora sospechaba de ti Y aquí estás ¿Por qué, Perun? No de nuevo Esa mujer es locura No tenía nada que ver con ella Estoy siendo acusada Cada vez que alguien Algo Algo Esa voz Los kikimoras Mentiras Avisaría a los guardias Los kikimoras Los kikimoras ¿Y quiénes son los kikimoras? A ver Ojo que aquí hay algo verde Salir Vale, por ahí saldríamos Con lo cual no nos interesamos Ir para la izquierda ahora Tengo que romper Se pone tenso Es que no, ¿eh? Pues no Ojo Vale Seguimos el rastro No puedo No puedo, no puedo No puedo Por aquí no hay más, ¿no? No Vale Necesito romper esto Y pasar ahí Pero No me digas que No Me digas que No Oh Oh Espera Con el rastrillo Bueno, vamos a ir por aquí primero Pues acaso Pues acaso Reventa ahí Reventa ahí Reventa ahí Vamos a ponernos Lo que viene de ser el escudito Porque es que si no Nos van a cazar por todos lados Come el último panecillo Ya está, ya está, ya está Y por aquí no hay nada más Ni es trigo Ni es nada, ¿no? Ojo No hay nada Vale Y con Esto Esto A ver Y pasar por encima de los pinchos con esto O sea que necesito algo para cortar el trigo A ver, crack Hay un problema Pues a la Pim, pam, pum Una off para mí Trucu, tru Solo para agricultura Ojo Madre mía Como podamos, niño La podadora ¿Qué pasa por ahí, niño? Chava ¿Cómo me van a poner aquí? Golpea Golpea ¡Golpeale! Uf, chaval Ya, calmaos Venga Todo está allí Vale, ahora que hago con la vida Que tengo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está el viejo? Se ha pirado el viejo ¿No? Bueno, 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 bueno Que se nos ha pirado el viejo Nuestras decisiones de cine Nuestro futuro No te conformes con menos No te conformes con menos O te más dinero vendiendo ítems Y para qué quiero dar tu dinero A ver, recupera fuerza Recibiendo Copex Esto no está Nada mal, eh Las cosas que hago por dinero Recupera fuerza Recibiendo Copex Si no soy suertudo Tú tampoco Infligen más daño Al tener menos suerte Uuuh Uuuh Venga Recibiendo pasta Y que nos fortalezca la vida Muy bien Pues vamos a volver a casa Efectivamente Vale, yo creo que ya por ahí Vamos a dejar A ver qué ha pasado con la vida Hemos conseguido uno de los ingredientes Bueno, vamos a dejarlo por aquí Tenemos ya uno de los Supuestos Bueno, no, espérate ¿De kikimoras? Él me ayudó Él no tenía nada que ver Voy a decirle que él me ayudó Vámonos Osana Copex para nosotros Copex para nosotros Cómo nos gustan los Copex Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio más Adiós Chao, chao Adiós Adiós